La compra de aviones de combate 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 La construcción de combate La compra de aviones de combate Y de los narcotraficantes. Ya oíamos por ahí algunos medios de comunicación que hablaban de quienes eran los negociadores de la paz con Gustavo Petro. Lo que se viene, lo que se viene con esas negociaciones y con el narcotráfico permitido. El narcotráfico que es el combustible que alimenta todas las guerras. Y doctor Fernando, cosas que quieren hacer en el Brasil solamente posesionado Lula da Silva. Le voy a decir tres. Ordenar la captura de Jair Bolsonaro. Es la primera cosa que hace Lula da Silva. Buscar que lo capturen. La segunda, aumentar los ministerios a 35 ministerios. La tercera, buscar la manera de desarmar de manera inmediata a toda la población civil. Como hicieron en Colombia. Juan Manuel Santos empezó, lo siguió Iván Duque y lo culminó Gustavo Petro. El porte de armas para la gente de bien que se pueda defender de los criminales está prohibido. Desarman al país para dejarlo en manos de la criminalidad. Exactamente igual. Y una pregunta que le hago doctor Fernando para despedir. ¿Ya hemos entendido para qué servirá el Ministerio de la Igualdad? Al momento, la verdad, solamente he visto a la vicepresidente bailar muy bonito que baila ella, su música, pero yo no la he visto trabajar todavía en sus tareas de Ministerio de la Igualdad. Bueno, la igualdad. El discurso de Lula fue sobre la desigualdad. Parece que entre la señora Francia Márquez y Lula da Silva hay una comunidad de intereses, de propósitos y de puntos de vista sobre lo político.